Sarnam, ¿cómo estás? Bueno, ya sí que sí, ya es fin de semana. Han pesado esas pequeñas turbulencias que teníamos a principios, mediados de semana. Y ahora sí nos llega la energía positiva desde el universo. Comenzando este clima, con el viernes 17 de febrero, yo para este día no veo ningún tránsito, tampoco reseñable, por lo que puedes seguir sintiendo esas energías de la moneda de doble cara de mitad de semana. Pero se van a ir diluyendo, porque ya para el fin de semana nos vienen dos sextiles que nos ayudan a superar esa energía. Vamos con el sábado 18 de febrero, con el sextil Mercurio-Júpiter. Como ya vimos a principios de semana, con Mercurio en Acuario puedes sentirte conectado a la mente universal, ya que Mercurio, planeta que rige la mente, está en un signo de aire como es Acuario. Esta conexión te puede hacer percibir ciertas cosas que otras personas las consideran improbables. Por otra parte, con Mercurio en Acuario no te interesará llegar al detalle de las cosas. Júpiter en Aries nos llena de entusiasmo. Nos sentiremos confiados a la vida, teniendo una actitud muy positiva ante esta. El sextil entre Júpiter y Mercurio nos llenará de alegría, optimismo, amabilidad y apertura. Nos sentiremos honestos e íntegros, por lo que seremos conscientes de las consecuencias de nuestros actos y pensamientos. Podemos sentir un gran impulso de adquirir nuevos conocimientos. Es un día maravilloso para mantener conversaciones filosóficas y profundas, ya que nos sentiremos plenamente conectados a lo que es el universo. Para el sábado 18 de febrero, felicidades para todos los pistis. El sol entra en pistis este día, estará aquí hasta el 20 de marzo, por lo que te voy a hacer también un short con todo lo que es el sol en pistis. Pero felicidades, cristianos, desde aquí. Muy bien, vamos, domingo 19 de febrero. Venus sextil con Plutón. Como vimos esta semana, con Venus en pistis, nos sentimos atraídos por todo. Incluso podemos sentirnos algo vulnerables por este sentido universal del compromiso. Con Plutón en Capricornio tendremos que realizar grandes esfuerzos para lograr nuestra transformación personal. El sextil entre Venus y Plutón provoca que experimentemos relaciones muy profundas, pero que podamos tener problemas y conflictos en ellas, por no ver cumplidas nuestras expectativas. En este día nos podemos sentir especialmente creativos y que nuestro impulso sexual se ve activado. Bien, por lo tanto, fin de semana para el optimismo, para la alegría, para ser consecuentes con nuestras ideas y con nuestros actos. Las relaciones se van a profundizar, pero cuidado, porque ahí está Plutón, que tiene también, es un planeta de doble filo. Plutón puede hacer que nos sintamos de alguna manera heridos porque no veamos cumplidas nuestras expectativas con las relaciones. Pero eso sí, te va a dar una creatividad inmensa y Mercurio con Júpiter te van a hacer que puedas tener unas conversaciones filosóficas, profundas, con tus más allegados. Así que disfruta de este fin de semana, rodéate de gente que te quiere, de gente que te aporta. Y yo desde aquí te mando un abrazo, que lo disfrutes. Chao. Chao.